Vale, pues ya en principio estamos en vivo, vamos a esperar un poquito a ver si podemos confirmar que se nos escucha bien y que la gente puede oírnos, un momentito, voy a saludar por aquí, hola muy buenas, vale, hola que tal, a ver, ahora la cuestión es que nos confirméis si nos oís, yo supongo que se oye mi voz, se escucha, a ver Andrea que tal, vale, espero que se escuche bien y ya veo un nombre que reconozco. Muy buenas Atleti, Miguel, Diego, Mupo, Banfield, David, bienvenidos, viernes por la tarde soleado, al menos aquí, buen tiempo, calor aceptable. ¿Un poco bajo mi voz o la de Andrea? Hola, hola. ¿Cuál de los dos se escucha bajito? A ver, a mí se me escucha con un pequeño delay, dice. A ver, vamos a ver, sí, vamos a ver, un pequeño delay. Y a mí también se me escucha, ah, se me escucha bajo, pero se me entiende. Vale, vamos a ver, subiremos un poco el volumen de Andrea. El tema del delay no sé qué puede ser, porque en principio es señal directa. Bajito, vale, pues subamos el volumen. Y se te oye doble, dice uno. O sea, Xavi dice que se te oye doble, Roger. Ajá, vale, vamos a ver, vamos a ver, un segundito. Probando. Pues como no sé a qué... A ver... Con un poco de reverberación. Pues no sé, a ver, dejadme ver que compruebe. Es raro, porque en las pruebas no parecía dar problema. Esta sería la entrada. Vamos a ver, comprobaremos un momento. Pues no sé, vamos a ver. Voy a quitar esto, a ver si funciona mejor. Tampoco querría dejaros sordos. O sea, de volumen, de volumen está bien, en principio. Estamos bien de volumen. Ya, o sea, solo hablo para que puedes comparar. Si es que siempre que lo dejas todo preparado, pero acaba habiendo algún tipo de novedad o sorpresa. Es casi imposible de conseguirlo la primera. Bueno, aprovechamos esos cinco minutos mientras va llegando la gente para comentaros que la sesión de hoy es una sesión que trata de el arte 2D para videojuegos asociado al bootcamp. Quedamos en online y en semipresencial. Y nada, Andrea es una de las profesoras del equipo del bootcamp que ha venido hoy para darnos esta pequeña sesión que espero que os guste. Y nada, lo que quería comentaros es que ella tiene mucha experiencia desarrollando todo tipo de proyectos artísticos. Si quieres, puedes presentarte un poquito antes de comenzar para que la gente vaya sabiendo. A mí ya me conocen muchos, porque muchos me conocen, pero yo no quiero ganar protagonismo aquí. Suelta, suelta. Vale, bueno, llevo aproximadamente unos seis años trabajando en la industria de videojuegos. He trabajado básicamente como artista y empecé como Game Artists en una startup en Barcelona. Y luego me he ido moviendo un poquito por la península España, llegando al punto de que tenía un trabajo que me mantenía durante el día, que podría ser en agencia o lo que sea, y luego ya pues yo montaba mi estudio. En los últimos dos años he estado trabajando sobre todo como freelance y como desarrolladora de VR y AR. Y cuando digo desarrolladora es que desarrollaba todo, quiero decir, desde concept y prototipos y bocetos y interfaz, a el 3D y a lo que sería luego ya la programación en Unreal o Unity. Entonces, digamos que soy un poquito bastante todoterreno, pero lo que más me interesa a mí es el concept y la ilustración y el arte 2D-3D más o menos, el 3D no tanto, pero digamos que lo visual es lo que más me gusta a mí. Cuando Roger me propuso esta masterclass, yo básicamente lo que tuve que hacer es recabar recursos de otras masterclasses a las que yo he podido atender. Y además he tenido la suerte de poder contar con la ayuda de gente de la industria, bastante más asentada que yo, que han podido darme directrices tanto en el pasado como ahora para poder compartir algo que sea útil independientemente del estilo que tengáis. Entonces, espero que con lo poquito que vaya compartiendo entendáis los básicos y que a partir de aquí podáis trabajar lo que vosotros queráis trabajar o necesitéis. Es una muy buena introducción. De hecho, a mí me gusta añadir un detallito que siempre pasa que a nivel artístico falta un poco de perspectiva técnica, ¿no? De la parte, o sea, hacia dónde llegas a integrar el arte, en el motor o en el proyecto. Digamos que una de las características que queremos destacar del bootcamp es esta preocupación por hacer el arte pensando ya pensando ya a producción, pensando ya a que entre en el pipeline de trabajo. Entonces, bueno, pues es un poco el punto fuerte que Andrea tiene aquí. Uno de ellos, ¿no? Porque tiene muchos otros. Sobre todo la parte tradicional, que esa me gusta mucho. En general, si nos escucha bien, al resto de compañeros nos han dicho que se oía bien. No sé. Si tenéis un poco de problemilla, es que se saldrá ya la barra roja de color. De que lo petamos aquí de voz. No sé. En principio, si alguien más se escucha mal, pues ya subiremos un poquito más el volumen. Bien. Entonces, si quieres, te voy a ceder el desktop, ¿vale? Un segundito. Vale, genial. Y aquí tenemos esto, que sería un poquito el escritorio que ya tienes. Y yo seguramente me quite en breve para no molestar. Tranquila, no pasa nada. Cuando tú quieras, Andrea. Vale, pues a ver. Yo os contaré un poquito cómo he estructurado la masterclass para que entendáis qué se viene y que podáis pensar que... O sea, porque siempre pasa que... Ah, y esto vas a hablar o esto lo vas a comentar, pues sabéis el índice y al menos a partir de aquí, cuando tengáis preguntas, guardadlas para luego, ¿vale? Os comento. Bueno, esta masterclass es para diseño de personajes 2D. Lo he dividido en cuatro bloques, que sería conceptualización, presentación del concepto, arte final y luego ya preguntas y respuestas, ¿vale? En conceptualización definiremos qué queremos hacer, tanto si es un proyecto propio como si es un proyecto de algún cliente, qué queremos hacer exactamente con el personaje que se nos ha dado o que queremos desarrollar. A partir de aquí, cuando ya tengamos esto claro, pasaremos a las siluetas, que sería la composición formal. Es importante que comentemos el tema de las siluetas porque en videojuegos normalmente los personajes se ven pequeños o siendo un pequeño porcentaje de la pantalla. Entonces, es importante que se pueda distinguir bien independientemente de qué lleve encima. O sea, las siluetas como importante por eso. Y os enseñaré un poquito el proceso que sigo yo para hacer siluetas y os contaré alguna cosilla al respecto, pero que al final es todo dibujo y práctica, ¿vale? También quiero recalcar que cada uno desarrolla su estilo y desarrolla las técnicas que le son más cómodas para expresar lo que quiere expresar. Entonces, es importante que sepáis que lo que yo hago no es que sea lo mejor o que sea lo correcto, sino que son las directrices que yo sigo y que me han recomendado a mí y que yo quiero que vosotros también lo tengáis para poder desarrollaros profesionalmente. Entonces, después de siluetas, ya pasaremos a definir el detalle del personaje para conceptos. Paletas de colores, esbozos y flats, definiciones de luz, iluminación, efectos, detalles... Y esto sí que os pondré un vídeo en velocidad alta, como cámara rápida, para que veáis cómo ha sido todo el proceso, porque no podría hacer un concepto acabado en 90 minutos sin aburriros un montón, porque es mucho prueba y error, ¿vale? Entonces, de aquí ya pasaremos a la presentación del concepto, lo que se supone que deberíais presentar al director de arte, a vuestro lead, a vuestro cliente o al resto del equipo, ¿vale? Y es compartir algunos ejemplos y buenas prácticas, tanto míos como de profesionales de la industria, ¿vale? E intento que dentro de estos ejemplos haya estilos variados y también que haya... O sea, es que al final en ArtStation es como muy fácil encontrar artistas bastante lejanos, pero quiero que sepáis que dentro de la península, y bueno, de haber sabido que esto era global, pues habría incluido también, pues, concept artists o artistas de Sudamérica, pero, bueno, me he centrado un poquito más en la península ibérica. Y a partir de aquí, ya hacemos la presentación del concepto y pasamos al arte final, que el arte final es lo que se va a usar en el engine. Que, obviamente, es que no podemos coger el concepto tal cual está y ponerlo dentro del juego. Tendremos que adaptarlo para que se pueda mover, para que se pueda adaptar a fondos que quizás no hemos dibujado nosotros o que se pueda programar para que haga diferentes cosas aparte de estar estático, ¿vale? Y esto es básicamente el dibujo de piezas. Os daré algunos tips de cutout, que es el tipo de animación que he decidido yo para este personaje, que es básicamente cortar las piezas de cada personaje para que luego las puedas mover. Y os daré algunos tips al respecto. Pero que, vamos, que, otra vez, esto es lo que yo creo que es útil como profesional, porque no lo he encontrado, pero esto no es ni mucho menos una biblia. Entonces, a partir de aquí ya, exportación. ¿Cómo vamos a pasar esto a un programador o a cualquier persona del equipo que tenga que hacerse cargo de la animación o implementación de este arte? En todo momento, o sea, tanto en el cutout, o sea, tanto en el arte final, el cutout, como en la exportación, esto haremos estar en directo con Photoshop, ¿vale? Así podéis ver más o menos cómo funciona. También tengo que decir que de Photoshop yo uso el CC 2020. Entonces, imagino que hay opciones que no estarán disponibles en todos los Photoshop. Pero, vamos, que es eso. Es lo que yo uso más. Y, a partir de aquí, os mostraré el spreadsheet final, que es el despiezado y cómo se da el programador. Y ya pasamos a preguntas y respuestas. Dicho esto, si todo está claro, pues ya paso a explicaros un poquito ya cómo es el tema de la conceptualización. Vale. Genial. Yo te voy chivando si hay alguna preguntita. Y la gente que quiera interactuar o consultar cualquier cosa, te lo chivaré, ¿vale? Vale. Pues aquí veis que tengo el loopboard, que es básicamente las referencias que voy a usar para elaborar el concepto, el conceptar. Y para que veáis un poquito cómo lo he dividido, aquí tengo como poses de alas. Luego aquí tengo poses, pero del ser en sí. Aquí tengo personajes varios porque me gustan sus patrones o me gustan sus gamas de colores, cómo se presentan, etc. Y escenarios y también las paletas, ¿vale? ¿Por qué todo esto? Porque es importante que sepamos qué vamos a hacer. Definir qué vamos a hacer nos va a facilitar mucho la labor de realizarlo. Aunque parezca redundante. Es importante que sepamos la diferencia entre que un personaje nos venga dado y qué necesitamos para realizarlo y cuándo lo creamos nosotros desde cero. Cuando nos viene dado un personaje, normalmente si tenéis un beat que os pasa, que os dice, mira, te vas a encargar de este personaje, pues normalmente os pasará información al respecto. ¿Qué opinas son? ¿Qué motivaciones tienen? ¿Dónde están? ¿En qué momento del tiempo del juego, digamos, qué qué sé? En un celda. Pues, ¿en qué momento del celda, en qué momento de la timeline del celda están? ¿Qué ropa llevan por ello? Todas estas cosas es como nos ayudarán a definir cómo vamos a hacer el personaje finalmente. Entonces, hay como unas preguntas que sirven para poder definir un poquito más este personaje, que es el quién, qué quieren, por qué, dónde y cuándo. Esto es de cara al cliente. Si no tenemos nada de todo esto, que se puede dar el caso que un cliente o un lead no nos den nada al respecto, siempre pedís referencias. Tipo, ¿y cómo quieres que se vea? Más o menos, ¿qué tenías en mente? ¿Tienes alguna imagen que pueda utilizar de referencia? Cosas así para tener material visual y luego hacer vosotros el mashup. Porque si no, vais a estar continuamente tirando y en cada vez te dices tira y a ronzo, que es básicamente como una pelea de a ver quién da y a ver quién cede para acabar definiendo lo que es el personaje en sí. Cuando lo queramos nosotros, podemos hacer una ficha de personaje. Tipo, si habéis jugado a rol alguna vez, las fichas de rol pueden venir muy bien para definir nuestro personaje. En videojuegos sí que hay como unas plantillas de diseño de personaje en cuanto a ficha de personaje que son más o menos útiles, pero es básicamente para que nos ayude a definir cómo va a ser. Porque no es que digas ah, pues mi personaje principal lo he hecho así porque me gusta. Ok, es válido, pero ¿por qué es así? ¿Por qué lleva una túnica? ¿Por qué ha decidido ponerse solo armadura en el pecho? Ese tipo de cosas tienen relevancia. Porque al final harán que el personaje se sienta más o menos vivo. Que luego hay casos como los juegos tipo Half-Life o... Hay, tengo más ejemplos de estos. Ah, Dead Space. Half-Life, Dead Space. Juegos así es como que la atención del juego no está en el personaje. El personaje es como un vehículo para contar la historia, pero no es el centro. Entonces, que esté más o menos definido realmente es indiferente. Porque no va a ser lo principal. Lo principal va a ser el entorno. En cambio, un juego como bueno, Zelda Tanto que es un buen ejemplo porque Link también es un poquito ameba. Pero más o menos es que hay juegos que sí que el personaje principal tiene que estar súper definido. Como, vale, The Witcher es un personaje muy bueno porque no funcionaría fuera del mundo The Witcher. Si coges a Geralt y lo pones aquí, Geralt se pierde porque está como demasiado intrincado, está demasiado formado en el mundo del que procede como para adaptarse fácilmente. o funcionar como personaje en otro setting. Entonces, todas estas cosas ayudan a definir muy bien los personajes tanto a nivel físico o estético como en temas de diseño. a partir de aquí cuando ya tenemos todas estas cosas claras pasaremos a la silueta. Yo, por ejemplo, cuando me he planteado hacer un personaje para la Masterclass lo que me ha venido a la cabeza es hacer un personaje no principal que sea un hechicero de desierto. Quería hacer un hechicero del desierto. Entonces, lo que he hecho ha sido buscar referencias más o menos que me puedan valer que es básicamente tapar bastante la gente porque si no en el desierto te cuestas y te cogen insolaciones y eso es malo. Sí, voy a intentar acercar un poquito la imagen. Sí, gracias Windows. Vale. Entonces, aquí veis que tienen como bastantes patrones, tienen sus armas, varas, etc. Y a mí me ha gustado mucho que no tienen tampoco mucho trabajo, bueno, tienen prácticamente nada de trabajo de shading, pero como diseños en plano funcionan muy bien. Es como que distirmes muy bien qué es cada parte y eso está, o sea, a mí eso me interesaba porque luego esto a la parte de, o sea, en cuanto me pase al cutout me va a ser mucho más fácil cortar un personaje que es tirando a plano que no uno que tiene sombras y efectos y cosas así, ¿vale? luego también de pose he cogido estas dos fotos porque me parece que le dan como un aire ambiguo que era lo que buscaba un poco porque quería hacer un personaje ambiguo de los de es un NPC que te lo encuentras y no sabes si te va a ayudar o te va a hacer la vida imposible, pero es un poquito la idea que tenía, un personaje lo suficientemente ambiguo como para que pueda ayudarte o no. entonces quería que esto se reflejara un poquito más en la pose también no solo no solo me era importante la pose sino como quiero que tenga alas porque no quiero que sea un humano sino que sea un bicho antropomórtico pues cojo referencias de cómo se mueven las alas pero no cualquier referencia sino más bien algo estilizado si quiero una referencia real pues buscaría de otra manera y pondría otras imágenes y luego patrones que pueden tener las alas también y luego ya estos son como efectitos que me hacen gracia como el de los ojos aquí o el arbolito que va perdiendo hojas y estas como que tienen las orejas que están bastante guay bueno pueden ser orejas o cuernos pero son como cosas que a mí han llamado la atención y que me parecían guays y que podrían encajar específicamente con lo que quiero estos son los colores que he elegido para el personaje principal y estos los que he escogido para el fondo para la presentación del concepto cuando elijo colores normalmente intento que cada uno de los colores se vea bien sobre el fondo para que el personaje no se pierda también depende si queréis que el personaje se mimetice en el entorno pues entonces esto no se aplica pero es un poquito dependiendo de que pretendes yo como es un personaje que es un mago como es un personaje que es un hechicero realmente no le hace falta esconderse tiene magia es bastante poderoso y todo esto más o menos intento reflejarlo con el concepto que voy a hacer luego para el fondo para hacer la presentación de concepto o la idea que tenía yo de fondo pues tres referencias que luego me van a servir para montar un poquito la presentación en sí pero no es que sea el fondo final sino lo que yo como artista presento en el concepto vale después de esto vamos a pasar a lo que es la silueta la silueta es cómo vamos a remarcar todas las propiedades que tenemos definidas del personaje aquí tenéis el vídeo va a pasar a cámara más rápido y básicamente como ya podéis ir viendo yo hice dos este es el primero que es básicamente un personaje bastante redondeado todavía un poco por pulir pero bastante redondeado con algunos con algunos ángulos porque mientras veis cómo voy haciendo la otra silueta os pongo un poquito unos básicos de composición vale que básicamente la composición lo que hace es moldear la experiencia del espectador donde ponemos los focos de interés donde ponemos el detalle donde donde queremos que vaya el ojo del espectador se puede o sea se puede conseguir con con las o sea definiendo las siluetas y definiendo la composición de los elementos donde los vamos a poner con la distribución de los elementos entonces un personaje simétrico va a dar como más sensación de calma o estatismo mientras que uno simétrico va a dar la sensación un poquito más desorientada o dinámica dependiendo de cómo lo combinemos con otros elementos la horizontalidad o sea la horizontalidad la verticalidad y la diagonalidad son cosas que van a actuar diferente porque lo horizontal es como que nos da calma nos da espacio nos da una cierta tranquilidad pero también otra vez recae en el estatismo las líneas diagonales o las frufas diagonales nos dan cierto dinamismo vivacidad también nos dan cierta tensión mientras que las verticales normalmente apuntan a altura y grandiosidad pero es también depende de donde acabe la línea si empieza de arriba abajo o de abajo arriba va a tener sensaciones distintas y esto es un poquito también lo que va cambiando aquí por ejemplo ya podéis ver que he hecho básicamente una figura bastante redondeada con algunos piquitos y luego le he puesto las alas un poquito como de fondo para tener una referencia de lo que es la figura en sí lo voy a dejar en pausado creo y bueno y básicamente al final lo que he hecho es combinar los dos como me gustaban bastante las dos siluetas y había partes de la una y de la otra que me funcionaban lo que he hecho es un poquito mezclar porque por ejemplo de esta me gusta mucho que tenga un objeto aquí o que se vea la mano que porta alguna cosa porque me puede servir luego para por ejemplo ponerle una bola de magia a partir de aquí con lo que he ido comentando ya vamos a pasar a definir un poquito más el personaje vamos a pasar yo al menos trabajo en línea colores planos flats shading detalles y bueno los flats en el color y ya como los últimos retoques de efectitos o lo que sea vale todo lo que he comentado de composición depende de cómo lo combinéis va a tener un efecto u otro por ejemplo como es un personaje ambiguo tiene bastantes ángulos y curvas a la vez porque mi manera de ver que puede ser que también difiera de la vuestra pero básicamente para mí las cosas angulosas me dan una sensación como más de personaje malévolo o de personaje que no tiene las intenciones más puras quizás o más buscando el bien colectivo más bien el bien personal y es un poquito como expresión de tensión mientras que las redondeces o las curvas te dan como una sensación más de suavidad más de este tío es buena onda un poquito vale a partir de aquí ya os pongo el siguiente vídeo que es básicamente el de línea y color en principio está en pantalla completa y bueno o sea es que es básicamente ir dibujando ir poniendo las líneas y ir definiendo cómo será el personaje cómo hagáis la silueta no será el calco perfecto de cómo hagáis luego el personaje pero es un poquito para que tengáis una idea de cómo se va a ver de fondo y si eso os funciona a nivel visual luego cuando hable de los ejemplos veréis que muchas veces las siluetas que se hacen en un primer lugar no acaban siendo tampoco el arte final pero sí que se le acercan bastante o al menos ayudan a definir esta o sea ayudan a definir lo que será la imagen final aquí por ejemplo al principio le había puesto como una máscara con un pico un poco rara que me daba una sensación de pandemia que realmente no quiero no quería tampoco recaer así que vale he tocado el bulo sin querer perdón así que lo que he hecho al final es ir cambiando esto redibujo la mano mil veces porque o sea al final dibujar manos para mí siempre es difícil llevo dibujando más de 10 años las manos siempre han sido difíciles y lo que me da un poquito de calma es saber que para los animadores por ejemplo es lo mismo con los ciclos de caminar un animador de Pixar me dijo que no había o sea no había vez que cuando le presentaban un ciclo de caminar no sufriese porque siempre era doloroso hacer un ciclo de caminar y para mí me pasa un poquito lo mismo con las manos y los pies el resto como que lo domino bastante pero las manos me cuestan por eso al final acabo definiéndolas muy poco porque bueno en fin cuando hay que optimizar hay que optimizar si quisiera hacer una mano bien pues requeriría más tiempo que también es un poquito como tenéis que enfocar esto si o sea si sois capaces de sacar conceptos realistas en poco tiempo pues está bien que os enfoquéis hacia eso que al final también no es práctica pero intentad que haya como un compromiso entre lo que os gusta y lo que disfrutáis y lo que sois buenos haciendo en mi caso tirar más para cartoon o tirar para cosas más estilizadas es lo que me va mejor porque saco cosas con las que estoy contenta y por las que me gano la vida y luego está la parte de que es eso que al fin y al cabo es un trabajo y siempre hay un punto en el que el trabajo se hace pesado pero al menos me gusta un poquito más que si estuviera haciendo cualquier otra cosa entonces bueno aquí es cuando voy a redibujar la cara porque no me gusta Miguel dice que las manos Miguel Nuñez dice que las manos son el mal siempre tienes mucha razón Miguel las manos son el mal pero hay que aprender a hacerlas igual porque los artistas al final somos muertos de hambre pero bueno entonces como que voy haciendo varios intentos de pájaro porque me gustan mucho los seres pájaro de hecho el banner de la masterclass es un concept que hice para el proyecto de equipo que empecé yo etcétera etcétera se llama Idea Room y el personaje principal es un alma que se supone que tiene que entrar en la ciudad perfecta en la civilización perfecta y claro la cosa está en que todo el mundo en esa civilización perfecta es muy simétrico muy anguloso muy fácil de definir en figuras básicas mientras que Eidos que es el personaje principal el del banner es bastante ondeante tiene bastantes curvas no es simétrico da más dinamismo y tal y es mi manera de apuntar maneras narrativamente luego también no sé si os acordáis de la de la hoja de lookboard o sea la hoja de referencias pero también hay una máscara bastante parecida a esto que al final dije ay pues esto me gusta voy a aplicarlo de una manera que se adapte a el brujo bruja que tengo aquí y básicamente es eso ir cogiendo ideas de cositas de otros sitios para ir haciendo lo tuyo cuando hago las hojas de referencia siempre intento tener tanta variedad como pueda suelo buscar mis imágenes en Pinterest en Artstation y hasta Google Google es muy buen sitio para encontrar fotos de stock entonces entre todo esto puedo encontrar poses puedo encontrar gamas de colores que me gusten puedo encontrar escenarios que me gusten referencias de estilo todas estas cosas vas cogiendo poquitos de todas partes y montas lo que a ti te gusta para el tema del posing ¿has utilizado alguna vez los muñecos esos anatómicos o hace tiempo ya que dejaste de utilizar ¿sabes a qué me refiero? ¿es una pregunta esto? no, no es mía que quería consultarte porque es como una tool que es muy clásica pero que incluso después de haber dibujado muchas veces hay quien le gusta utilizar y hay quien prefiere utilizar pues unas galerías fotográficas para el tema del posing para el posado al principio cuando aprendí a dibujar sí que me cogí una de estas figuritas con las diferentes poses pero la verdad es que son bastante ortopédicas y al final tampoco te dan los volúmenes adecuados de cada figura te pueden dar una base que si no vas a realismo o va estilizado te puede servir pero por lo general para mí son como no son muy útiles porque tampoco se doblan todo lo que podría doblar son humanos se doblan de maneras raras y la verdad es que al final siempre acabo tirando más de hacerme fotos yo o hacer fotos a la gente que está a mi alrededor con las poses que quiero y los ángulos que quiero o buscar fotos de referencias de estas poses que no tanto coger estos muñequitos y al final esto también del animador de Pixar les acaba pasando igual tienen un montón de vídeos de referencias de caminares en los que son ellos caminando por su casa o caminares o acciones varias que necesiten animar y es básicamente ellos haciendo la acción que quieren hacer porque al final tienes que crearte tus propios recursos y es un poquito eso ahora mismo estoy con un storyboard para unos cozos y no sé cuántas viñetas soy yo haciendo una acción o es alguien de mi piso haciendo la acción que necesito y al final es un poquito como coger estos recursos para adaptarlos a lo que necesitas vale ahora ya ahora que tenemos la línea pasamos a lo que sería el concept en sí aquí vuelvo atrás para explicaros un poquito cómo he repartido el color con el tema de la composición es o sea para mí es importante definir cuáles son los focos de atención y en mi caso es sobre todo lo que sería el faldón no es un faldón es como una yo lo llamo bandera pero creo que no es una bandera no sé cómo se llama esto en las cúnicas pero esto de aquí porque es donde se va o sea ahí es donde habría información relevante del personaje así como por ejemplo Zelda tiene la trifuerza allí y hay como varios magos que también tienen sus logísticos no son logos pero insignias como unos pictogramas ¿no? o una especie de sí como pictogramas algún tipo de runas o algo parecido exacto todo iría aquí y es para dar más información del personaje y luego aquí pues ya o sea cambio el color un poquito para que se vea más la forma del personaje porque si no si fuera todo un bloque de color quedaría un poco de pegote o sea quedaría como bastante pegote si no lo diferenciara aquí arriba y luego la cara que suele ser el punto de atención principal de los personajes pero bueno lleva carreta así que juego misterio vale pues a partir de aquí como voy añadiendo detalle y creo que también acabo poniendo algo de luces Akuna San comenta que ¿cómo decides qué tamaño de lienzo utilizar? ah bueno tamaño de lienzo yo siempre desde que empecé a trabajar en móvil o sea para móvil siempre voy al máximo de resolución posible por si lo que fuera siempre tiro o sea cuando es por ejemplo concept siempre intento que sea en A4 pero que no sea o sea que sea en RGB no CMYK si tiene que pasarse CMYK pues ya haces las conversiones de color pero A4 A3 para que pueda imprimirse grande normalmente no me han pedido nunca nada más grande que A3 pero puede haber alguien que necesite más que eso y entonces pues tienes que mirar cuánto es un A1 o que te pasen la resolución que necesiten y tal pero normalmente con un A3 vais bastante sobrados ¿y qué densidad de documento pones? densidad normalmente ya te viene predefinida si pones A4 A3 o si pones que es para web o lo que sea creo que para web es 72 y para A4 y A3 es 300 o sea para todo lo que es impreso o son folios normalmente es 300 y para cosas que sean para web o pantalla son 72 y bueno entonces nada también es importante que sepáis o sea vuelvo a comentarlo de para qué necesita la ropa el personaje para qué necesita los elementos que lleva el personaje porque por ejemplo si el mago necesitara esconderse de alguna manera obviamente quizás rojo y azul que son complementarios y cantan como una almeja no sería la mejor opción entonces ahí ya depende de qué necesitéis yo aquí como quería hacer un mago pero tampoco quería tirar por los colores típicos que son los púrpuras o que son más bien tirando a púrpura verde y este tipo de mixes con negros o colores oscuros he cogido algunos azules bastante brillantes un rojo bastante oscuro tirando a morado pero bastante rojo y luego el rojo más vivo igualmente ninguno de estos colores es totalmente saturado que eso es otra cosa que hay que evitar a toda costa o sea a no ser que sea imprescindiblemente necesario pero es muy difícil que veáis nada 100% saturado en la vida real normalmente las cosas son bastante más cristáceas o bastante más desaturadas de lo que pensamos un ejercicio que va genial es coger fotogramas de Ghibli por ejemplo que parece que son todo colores super vivos y os dais cuenta de que la mayoría son cosas muy grises son colores bastante apagados creo que se ha confundido y cram porque dice que rojo y azul no son complementarios por supuesto que no y nada que no sé si es que lo ha entendido mal o ay sí 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 no 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 me he liado yo me liado yo tengo razón sí 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 perdón me he liado pero es como que contrastan bastante no es que sean complementarios contrastan bastante perdón vale o sea tengo a veces lapsus mentales vale estaba con el tema del color bueno que es eso un poquito pensar qué colores vais a utilizar y por qué cogéis esos colores que si decís mira estos son los que me gustan totalmente lícito pero los colores que elijáis pues al final también sirven para determinar el mood porque una buena composición o sea las composiciones se basan se basan principalmente en balance colores equilibrio entre formas y a ver a ver sobre la pregunta de metallic madness es que depende de muchas cosas si es un personaje pixelar que se va a ver muy pequeñito obviamente tendrás que reducir mucho los elementos que se van a ver si tienes una imagen que va a ser yo que sé pongamos móvil vale si el personaje se va a ver como un cuadrito aquí pequeñito realmente no tienes mucho margen de maniobra y cuando diseñes el personaje tendrás que gratificar o tendrás que acentuar mucho las partes son más importantes pero las partes más importantes no son o sea cuando me dices qué elementos destacaría de un personaje depende mucho del personaje en sí si me dices es un guerrero vale pues seguramente destacaría más bien la parte superior tipo cabeza para ponerle un casco lo que sea una espada grande algo que se vea ya fácilmente que es un guerrero si me dices es un perrete pues seguramente cabeza grande y cola con las cuatro patitas aunque las patitas sean dos píxeles cuatro píxeles porque no tienen dos píxeles entonces un poquito depende de esto y todo esto variará según lo que tengas de base del personaje no es que haya una manera correcta sino que según lo que necesites va a cambiar cómo sea la composición va a cambiar cómo sea el diseño va a cambiar los colores que utilices y yo por ejemplo aquí me he tomado bastantes licencias y he podido hacer un personaje bastante proporcionado o antropomórfico porque luego cuando lo paso arte final o lo vaya a pasar a una pantalla de 1920 por 1080 sé que igualmente se va a ver bien y que los elementos que quiero destacar se van a ver bien para dibujar los pliegues de la ropa es práctica yo tampoco sé si los hago perfectamente dan el pego creo que la primera vez que me puse más a tope con temas de pliegues de ropa fue con esculpido digital porque tuve que hacer una falda de una tela tipo seda en 3D en ZBrush y ahí fue copiar arruga por arruga y venga y venga y venga pero que al final es tener la referencia y copiar yo por ejemplo de referencia más aquí tenía en mente por ejemplo el vestido de Rey que Rey tiene como unas fajas cruzadas y tiene como bastantes arrugas entonces esa es la referencia que tenía yo para hacer los pliegues de aquí pero luego si os fijáis el resto de la túnica apenas tiene nada de arrugas bueno para los pliegues de la ropa anatomía sí porque con el cuerpo se mueve la ropa pero también cómo se comporta cada tela no es sólo la anatomía al final concept art es dibujar mucho tener mucho tiempo para dibujar y dedicarle mucho tiempo a dibujar tampoco hay otra salvación si comenta y cram que la anatomía siempre viene bien por supuesto todos los conocimientos base ayudan hay un programa si os interesa de verdad si os interesa mucho mucho el tema de los pliegues y queréis tener control absoluto en las poses o cómo se mueve la ropa creo que vale acabo acabo de hacer pausa en el vídeo en una parte porque ahora también pasa a comentar un poquito los efectos vale hemos tenido problemas técnicos un momento pero vuelvo atrás un poquito porque ahora en el vídeo entra ya la parte de los efectos que básicamente es algo que a mí me ha salido bastante la vida tengo por ahí una ilustración de Skull Kid que es o sea hay mucho trabajo de shading y textura y etcétera pero lo que le da más rollo al final es los efectos aquí veis que he puesto una pincelada de de brush genérico del Photoshop y luego voy borrando las partes para hacer una bola una especie de orbe y a partir de aquí aparte de que voy dibujando como diferentes formas que me gusten más esta pieza es un poquito demasiado huevo frito así que voy a cambiarla un poquito luego voy cambiando los modos de fusión y pintando un poquito por encima para que se vea que es una bola que está haciendo de magia y bueno como es magia pues funciona de cualquier manera y tenéis licencias para que se vea como queráis que es lo guay de la fantasía luego le añado unas manchas que también tendrán otro modo de fusión distinto y sobre todo trabajo con bastantes pinceles que si en algún momento dijerais ay pues podréis pasarnos los pinceles que tienes perfectamente no tengo problema os paso todos los packs que tengo pero tengo un montón y no soy la persona más ordenada con los pinceles así que de ahí veis los que más os interesa y los cogéis para mí no hay problema luego voy añadiendo tecitos y creo que más adelante es cuando ya empiezo a dar sombras que yo uso no sé si se ve el ratón creo que sí que se ve el ratón en pantalla vale vale ay claro vale pues veis que estoy en la barra de herramientas de photoshop pues aquí esta manita que parece que haga como un pinzado esta herramienta sirve para sombrear podéis elegir creo que sigue ahora estoy con el pincel pero vamos puedes elegir si le da más a las sombras si le da más a los tonos medios o si le da más a las luces básicamente si tenéis colores muy oscuros oscurecerá esos colores si tenéis colores muy claros oscurecerá esos colores y tonos medios lo mismo y también hay otra que si le dais aquí para ver otras herramientas pues veréis que hay una que es como un puntito con una rayita que o sea por ya ahora me he perdido los nombres pero bueno es un puntito con una rayita y eso sirve para aclarar y eso es lo que yo uso básicamente para poder dar luces y sombras fácilmente que luego siempre tienes que retocar pero para dar una base ya va bastante bien entonces esto no es que sea un truco ni que sea algo ilegal ¿vale? es algo que se utiliza para ahorrarte tiempo son herramientas que tenéis a vuestra disposición porque a veces no tenéis todo el tiempo del mundo para buscar el tono exacto que queréis que se difumine y esto pues os puede ahorrar bastante faena yo soy muy fan porque soy un poquito vaga la verdad pero básicamente es eso aquí ya veis que sí que pongo algunas luces más en relación a la bolita esta de orbe que para mí es el punto de luz hay alguna más secundaria que vendría más de más de por aquí pero básicamente es lo que uso la la herramienta esta de la manita que creo que se llama burn y la otra se llama dodge pero no estoy segura debería buscarlo y vamos aquí ya no queda nada de concept esto ya es yo probando pinceles para ver cuál es el que más me gusta a la hora de de crear el efecto de de la magia en sí y luego quitar las zonas donde sé que igualmente se vería porque cuando coges el oro o sea cuando coges una cosa que brilla siempre se acaban definiendo más las sombras y las luces es como que contrastan muchísimo más entonces pues definir un poquito más eso y luego pues hago un degradado también en la falda para que se vea un poquito que realmente la luz tiene de otro sitio otro truco es este que es básicamente duplicar la capa que tienes haciendo espera lo repito aquí lo que intento es hacer las sombras pintadas pero realmente digo esto realmente podría hacerlo de una manera más o sea quedaría más elegante si duplico la capa la oscurezco toda en absoluto y a partir de aquí ya con la goma de borrar con el pincel genérico de photoshop pues hago el degradado que queda súper bonito y ya está no hace falta que me mate mucho más luego si tengo que borrar los colores de la paleta pero es eso luego ya destaco los detalles que más me interesan o le doy el volumen que me interesa pero son como los retoques finales que tampoco es que sea nada del otro mundo el orbe que tiene arriba pues también le doy un poquito de vidilla con unas líneas que parece que tenga un poquito de brillo le pongo una especie de pupilas que pueden ser pupilas o puede ser luz o puede ser lo que sea y básicamente aquí veis un poquito el proceso porque también le cambio el color a la línea duplico la capa de la línea para tener los colores con un color overlane y también esto es otra cosa cuando presentas conceptos normalmente no solo presentas uno presentas varias versiones y yo en este caso presento varias versiones de color y como la clienta soy yo pues yo decido la que más me gusta pero digamos que cada versión de color es un poquito distinta y no es que haya repintado todo el concepto de cero obviamente esto lo vais a notar sino que con algunos retoques fotográficos lo que hago es cambiar los colores por ejemplo es que no voy a pillar el rojo pero luego os lo puedo enseñar este por ejemplo que yo recuerde era bajando todos los valores de magenta dejando solo los valores de magenta altos en las partes más brillantes o subiendo el magenta en los blancos y como retoques de estos para ir cambiando el color de manera que todavía quede armónico pero quede diferente y es eso había el rojo hay este verde hay este que esto es bastante más vago esto es cambiando el hue no es la saturación es el tono creo de hecho en castellano y bueno pues esto es más turquesa más lila queda un poquito más de mago a mí este rosa la verdad es que me chirría bastante pero puede ser que a alguien le llegase a gustar más y lo que sí es que esto por ejemplo lo tuve que redibujar más tarde porque queda un poquito raro y esta es la versión que hemos hecho en todo el vídeo y bueno creo que ya está así y el fondo el fondo he cogido los colores de antes y lo que sí que he hecho para que casi un poquito más con el con el personaje principal le he subido un poquito los azules porque los tonos eran demasiado arenosos demasiado apagados o sea como demasiado amarillos y sí que contrastaba muy bien pero quedaba poco integrado entonces le he subido un poquito más los azules para que la presentación quede guay y creo que ya está ¿no? sí vale pues con esto ya pasaríamos a lo que serían las plantillas son un montón de cosas a tener en cuenta muchas decisiones que se que se tienen que tomar pues sí y nada aquí tenemos los ejemplos de lo que serían los diferentes conceptos este por ejemplo es de un artista de Ubisoft que está haciendo pues siluetas varias veis que son bastante diferentes entre sí el chico se llama Litos López y lo podéis seguir en Artstation luego este es de Naran Batar Gamble que son siluetas para un guerrero hay siluetas que funcionan mejor o peor creo que la que se queda al final es esta porque veis que hay un escudo y una maza claramente y este es el concept que luego presenta que obviamente pues tiene ya más nivel de detalle tienes la cara con el tatuaje que se ve bien tienes el escudo tal y cual unos estilos más certún que estudias más tirando la línea viendo qué elementos le quitas o le pones la expresión femenina qué peinado qué peinado o si peto o no peto luego ya dinosaurios que para ver cambio por ejemplo de 2D a 3D si buscáis los conceptos de cómo entrenar a tu dragón y los comparáis con el 3D final es increíble cómo cambian y cómo han conseguido que tanto el concept como el 3D final quede increíble vale más allá de esto pues más estilo manga este por ejemplo pone varias notitas de cosas que podrían servir para cada personaje y esto es Sergi Brosa que es un artista del Pío de Barcelona y ahora mismo trabaja para Borderlands o sea es el concepto artist de Borderlands o uno de los dos como directo y bueno pues aquí son pruebas de color donde presentaba varios tonos con un personaje el arma que lleva el personaje con diferentes repuestas de cada cosa y como los cachivaches que hay en que lleva el arma también aquí una hoja de expresiones que también va bien porque obviamente un personaje tiene más cara por lo tanto expresiones no tiene como muchos tendría gestos pero este personaje si es un personaje principal o es un personaje que tiene pleno narrativo es importante que más o menos esbocemos como sus expresiones para que luego los animadores o 3D artist no se encuentren con el marrón de tener que inventárselo que si les facilitamos el trabajo pues es gente que puede ver un poquito mejor y bueno esto es ya como hace Sergi Brosa el concepto final que es un pasote a mí o sea es de mis artistas adultos y es que trabaja muy bien pero claro claro también os digo es un chico que es un señor vale pues a ver Sergi Brosa tiene un recorrido especial porque claro no es que haya una manera de llegar a ser conceptante sino que hay como muchas maneras la de Sergi fue empezar a estudiar en una escuela de arte dar su cuenta que no quería aprender lo que estaban enseñando y dedicarse a trabajar un año entero por su cuenta luego hay academias que básicamente te entrenan para que entres a X empresa y eso es otro camino lícito y hay gente que viene de Bellas Artes o que viene de algún ciclo de ilustración que más o menos lo reutiliza para poder acabar trabajando de concept artíst que también o sea a mí me pasa que trabajo tanto de ilustradora como de concept artíst como de cualquier cosa que necesite mientras tenga que pagar alquiler entonces tampoco es que haya que entrase en un camino hay muchos caminos sigamos con los ejemplos por favor Windows déjame podría pasar los enlaces del artista luego vale este es el vale este es el concept de Jim Moore para Magia 3 Jim Moore es el señor que básicamente me enseñó a mí cómo montar mis conceptos vale ha trabajado para LucasArts ha trabajado para muchas empresas lleva mucho mucho tiempo trabajando en video bueno entre videojuegos y cine y la verdad es que tiene un recorrido bastante guay tanto te puedes encontrar estas cosas más realistas que ya ves que coge referencias de todas partes y tal como puedes sacarte una cosa súper abstracta y a mí tanto me ha ayudado a sacar cosas estilizadas realistas como sacar pruebas como por ejemplo Gris que estuvo supervisando cómo sacaba yo la prueba para que al final pues me dijeran si sí o si no y bueno pues la verdad es que tiene o sea está guay que haya gente así porque no hay un solo camino y poder dar feedback en cualquier estilo es importante porque no es que haya una manera solo de hacer las cosas sino hay que saber cómo se dice hay que saber favorecer las cualidades de cada uno en vez de decir no no esto es solo bueno aquí tenéis algo más robótico a mí me gusta mucho como ha presentado este porque tienes la referencia del arma y también tienes la referencia de color o sea la paleta de colores porque si esto por ejemplo pasara 3D al que le tocase texturizar o al que le tocase ponerle los materiales esto le iría bien para poder hacer con el cuenta gotas vale este es el código esto lo pongo en el material final y al menos es lo más parecido posible al concept porque siempre puede haber problemas siempre puede haber algún dit que diga ay no esto no se parece suficiente al concept porque los colores son un poquito y dices no 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 mira esto está con el cuenta gotas es el mismo color pero como es 3D se ve distinto con estas cosas como que al final también te puedes salvar un poquito el culo también pongo ejemplos de cosas más de fantasía esto diría que tira más a terror y tal este de aquí lo que me falla es que no pone descripción de nada pero igualmente ves que el concept está bastante de pino y aquí tiene el señor Giorgio Baroni pues su nombre puesto está guay que pongáis todos los nombres bueno creo que he dado todos los nombres excepto el de este que aquí lo tenéis es Milan Nikolic y bueno luego si hace falta pues ya se comparten los enlaces de cada artista pero es fácil de encontrar en ArtStation este es Iván Papiol que me ha gustado mucho porque tiene un estilo bastante estable pero que lo aplica de diferentes maneras tenéis como los fondos que son más dibujados que básicamente lo que ha hecho creo que lo que ha hecho es dibujarlo en los mismos colores que el personaje principal y luego bajarlo en la opacidad y luego tenéis esto que es básicamente un personaje que lo ha superpuesto a una foto de un móvil y dices ay pues o sea esto ya va más a gustos a mí me encanta como lo adapta porque sí que veo que queda bastante bien integrado hay gente que no le gusta tanto pero esto ya es cuestión de gusto estético y eso tiene como un estilo más trabajado de línea más detallista de pequeños detalles y Natalia Murillo pues tiene un estilo más cartoon más tirándolo Disney y trabaja ahora mismo para Platonic Games es la artista principal creo y bueno pues tiene como un estilo bastante cutie Disney con colores bastante pastel pero igualmente aunque trabajes con colores pastelotes al final ella sabe trabajarlos de manera que contrasten entre sí que eso también está bastante guay vale con esto la presentación del concept final que tengo es esta vale aquí tenéis el personaje principal yo pongo siempre las paletas porque es algo que me trabajo bastante y a mí tener las paletas al abasto me viene bastante bien las siluetas para que vean que ha habido un trabajo de silueta detrás para que se vea bien el personaje y tal y aquí se ve un poquito que hay un mix de ambas por el tema de las alas y las fresuras y tal y luego cada color que se pueda llegar a implementar a mí el que más me gusta es el básico pero porque creo que funciona muy bien y el resto no tanto pero bueno a partir de aquí es muy importante la hoja de personaje como la presentas ¿verdad? este documento es muy importante como presentas al personaje porque es lo primero que van a entender si fuera para 3D seguramente en vez de tener esta parte de aquí o esto sería reducido digamos que todo esto se reduciría para poder poner un cachito de blueprints que por ejemplo en el banner quizás no se ve pero sí que hay los blueprints de I2 que es para que el artista 3D copie o bueno más o menos tenga una referencia de cómo es el 3D del personaje que también no lo sé ahora mismo no lo sé pero pero vamos que se puede o sea estar en un portfolio y si tenéis dudas preguntad sin problema el tema de los blueprints también es algo que me enseña hacer y como presentas el personaje pues son cosas muy básicas pero tipografías por favor coged tipografías legibles si escribís a mano también que sea legible preguntad a varias personas si lo pueden leer bien porque esto lo vais a presentar a gente que os puede dar dinero y es importante que sepan que pone a mí me gusta quedarme siempre con las mismas tipografías y que tengan estilos varios porque o sea mi nombre para mí no es tan importante como que sepas que esto es un diseño de personaje y es un mago de desierto y que sepas un poquito que es cada parte que no es que sea difícil de ver pero tenerlo marcado también es como que te da puntos de mira más o menos algo de diseño puedo llegar a dominar y bueno con esto pasaríamos ya a lo que es el arte final que el arte final es el dibujo de todas las piezas como vamos a como vamos a integrar el personaje en el el juego al final no podéis coger el concepto tal cual y ponerlo o sea podríais pero es desaconsejable porque también tendríais que re-imensionarlo y tal y esa es otra cosa o sea cuando vayáis a hacer el redibujado preguntar las medidas que necesita el programador en cuestión yo esto lo he hecho en medida a cuatro y luego lo he adaptado a una textura de 2048 2048 pero vamos para que veáis un poquito como he trabajado o sea esto es el PSD en sí que es las diferentes partes con los nombres y tal y luego tengo que sacar el vídeo porque claro tenéis las diferentes partes que por ejemplo en general yo que sé si quiero mover la parte del pulo de aquí le he puesto booty porque tengo un sentido de humor de una niña de cinco años pero se podría mover sin problemas claro que esto iría con una cadena de huesos que hiciera que todo esto se moviera porque bueno es como se anima en yundi por ejemplo pero si utilizarais spine pues también tendríais que decirle que todo esto va atado independiente de lo que va arriba y cosas así si cogemos la cabeza deberíamos poner el punto de ancla aquí y moverlo para ver pueda más o menos menear la cabecita luego que más la parte más conflictiva para mí son las alas ¿por qué? porque normalmente un brazo no iría tan abajo no iría por debajo del culo sino por encima y claro además tienen las plumas que digamos que no es que faciliten la tarea entonces otra vez tienes que coger el punto de ancla y comprobar que se mueve bien y más o menos para lo que me interesaba a mí esto sí que se mueve relativamente bien es importante que elijáis bien el punto de ancla porque es como se va a ver mejor pero vamos que es eso que se mueva bien a partir de aquí el tema del redibujo y cutout lo tengo en este vídeo que básicamente podéis ver que he hecho el redibujo de todas las partes luego un esbujo de cada para poder hacer el posado y básicamente lo que voy haciendo es ir detallando las partes haciendo las alas las plumas y tal a línea para luego rellenarlo a color y cuando ya relleno a color pues ya sí que le doy más o menos detalle pero básicamente es esto tengo todas las partes dibujadas así en redondo para que si la mueves no dé mucho el cante pero claro también luego está como el animador piense mover o no esto las manos sí que las redibujo unas cuantas veces porque en principio quería hacer dos posiciones de manos una que fuera en puño y la otra que fuera estirada pero al final he dicho mira solo la hago estirada y y ya lo pongo en pose tal y como está ¿vale? entonces me ha pasado lo mismo que la otra vez pensaba que la pestaña de photoshop era lo que podía cerrar y no tengo que darle la pausa y quitar el vídeo perdón vale entonces eso para el posado a mí lo que me interesa más de aquí porque realmente la resta se mueve bastante bien como mucho creo que está el pie que podría elegir o no de aquí estarían las rodillas pues podría ponerlo así o quizás más para aquí o lo que sea pero a mí ya me gusta donde está entonces lo que cogería es toda o sea toda la arm no todo el brazo izquierdo todo el brazo izquierdo lo muevo para aquí para que quede un poquito más como la silueta y luego luego está todo el brazo derecho que lo tengo que doblar un poquito porque si lo muevo directamente o sea lo muevo un poco para que quede más tirando para abajo pero lo importante aquí es que la mano se integra un poquito más en lo que sería el plumaje y ya estaría entonces esto es el posado y dices vale ahora ya tengo esto tengo las diferentes partes que es bastante tiempo la verdad que hago con todo esto pues ahora esto lo tendremos que pasar en un sprite sheet como yo tengo un archivo de photoshop que es el que he utilizado para la exportación para no perder esto esto es lo que vosotros tendréis disponible para que veáis pues que por ejemplo he utilizado de base el concept con una con una opacidad más baja que tengo los varios backgrounds para ver que no me haya dejado de pintar ninguna pieza este tipo de cosas para que podáis ir probando vosotros también pero así os voy a enseñar el tema de la exportación que en photoshop cc tienes una opción muy guay que es la de exportar por capas y lo que va a hacer básicamente es coger cada capita o sea cada capa con el nombre diferente y la va a recortar al mínimo imprescindible vale entonces layers to file le ponéis el nombre que toca aquí por ejemplo pondría wizard teniendo en cuenta o sea no hace falta que le pongáis la barra abajo sino tened en cuenta que va a poner una barra baja y luego el número de índice que el número de índice es como está ordenado en el en el psd y luego elegís la carpeta que hace falta que por ejemplo en export mismo voy a hacer una nueva carpeta que se llama export 2 y dentro de export 2 pues voy a dejar que el script es importante que pongáis el print layers transparencia y que sean png 24 y solo las las capas visibles igualmente como en este psd solo tengo las capas que necesito pues ya me curo un poquito más en salud pero importante que tengáis esto en cuenta y luego le dais a run y veréis que va haciendo como el despiece y el script el solito todos estos psds no los acaba guardando es solo basura entre comillas que genera photoshop para hacer el exportado y lo que acabaréis teniendo es lo pongo por aquí delante pero son las piezas así vale aquí tenéis como el número de índice tal y cual y bueno pues básicamente es eso y para qué queremos las piezas por separado para hacer el sprite chip ahora no debería tardar mucho más porque tampoco es que sea un archivo muy pesado pero ahora voy vale ya acabado perfecto abro el psd de la sprite y básicamente lo que hago es poner las piezas dentro de un cuadrado que el cuadrado no toque al dibujo en sí porque luego el programador ya va a recortar dentro de unity lo que le haga falta si le das un poquito de margen pues el programador estará un poquito más feliz programador implementador quien sea quien se encargue de que el objeto o sea el personaje acabe en el juego si le das un poquito de margen le va a ser más fácil seleccionar esto es de 2048 por 2048 es importante que las sprite sheets sean en en cuadrado creo que es en potencia de algo pero no me acuerdo de potencia de aquí creo que es potencia de dos es en potencia de dos pero no se me dan muy bien las mates y tengo poca memoria para esto yo me sé las resoluciones no me sé porque son así cosas patata y bueno pues las diferentes piezas también como cada pieza es directamente copiada de la carpeta de exportación conservan el nombre de índice que hubiera estado bien que yo aquí lo ordenase pero también si no le podéis pasar la carpeta de exportación al programador directamente para que vea cuál es el índice de cada una y así cuando tenga que ordenar el dicho pueda más o menos decir ah pues mira esto va aquí arriba esto va debajo esto va más abajo y como ir poniendo las piezas para que queden bien y luego se muevan bien que también es un poquito de sentido común como se ven las cosas pero no está de más hacer una guía para facilitar el trabajo que al final en videojuegos siempre trabajas en equipo Akune San pregunta en caso de animación tradicional para exportar a Unity ¿qué aconsejas? ¿osar un spreadsheet con todos los frames o en imágenes independientes? si es animación por frames lo que sería es pues todos los frames dentro de la spreadsheet y normalmente lo que hace la gente es que si aquí tienes el ciclo de correr aquí tienes el ciclo de andar aquí tienes el salto aquí tienes el ataque y como bien separado también o sea siguiendo un poquito las mismas directrices que es separarlo todo para que se pueda recortar bien y luego lo puedan montar en Unity pero más o menos que todo encaje y que esté ordenado yo añadiría sobre todo el orden de la retícula o sea que creo que la diferencia sobre todo es que si tú estás aplicando en programación pues que que te lea lo que es el spreadsheet pues se pueda mover horizontalmente toda la secuencia de animación por ejemplo por filas y columnas a diferencia de el elemento que vemos ahora que tiene Andrea en pantalla que está pues ordenado un poco pues para aprovechar el el fichero que eso pues es indistinto luego puedes utilizarlo también para para crear los personajes yo creo que la diferencia viene a ser esa sobre todo bueno sí o sea también cuando haces el despiece te interesa también tener el máximo de resolución cuando haces frame a frame también depende mucho de si es pixelar la resolución que tenga el espacio que tengas cuantas texturas te permiten tener etcétera pero aquí lo he despeciado de manera que aquí quedan las partes superiores aquí quedan las piernas luego aquí tienes los brazos aquí tienes las partes traseras un poquito así para que ya se vea un poquito como es el orden no ponerlas como me encajen mejor sino también que tengan un poquito de sentido y lo mismo pasaría con las animaciones en prima frame que es ponerlo un poquito en orden para que la persona que viene detrás no se pierda y con esto creo que ya está todo y podemos proceder a preguntas y respuestas si tenéis alguna pregunta si queréis volver a ver cualquier cosa feel free ¿vale? porque esto era lo último que tenía que enseñar que es la sprite sheet a partir de aquí ya esto pasaría a Unity sí aquí dependiendo del software y de la metodología creo que Pablo que es el profe que lleva la parte de animación comentaba comentaba que en algunas ocasiones utiliza Adobe Animate otras veces utiliza Toon Boom otras veces utiliza el Spine otras veces usa el otro ¿cómo se llama? este de Pixeles el Art Sprite ¿no? para hacer animación frame a frame por pixel art y entonces dependiendo de cada alumno y de cada proyecto y estilo que estén haciendo se recomienda usar una metodología de animación u otra pero claro el material este básicamente tiene que estar ya pensado ¿no? para el output que vas a utilizar claro depende del proyecto si te interesa hacer una animación frame a frame pero que sea tipo que se tirando la casa por la ventana Ghibli pues Photoshop seguramente no sea lo más cómodo y tirar a Toon Boom es lo más acertado si quieres hacer animación por huesos Spine es lo mejor Unity también tiene sus propios sus propias herramientas dentro que te pueden ayudar a hacer las cosas pero eso ya es como si eres tú quien se lo guisa se lo come pues ya te lo organizas de manera que te sea más cómodo Miguel Núñez pregunta a la hora de animar un personaje de 2D de este tipo el que se encarga de la animación juega con el tema de rotación en el propio Unity o hace falta algún intermediario el animador normalmente es el que elige si lo hace en Unity o si lo hace por ejemplo en Spine y normalmente es gente que ya ve o sea cuando vas a mover el objeto ya ves que rueda mejor o peor el artista intenta ver que más o menos las cosas se mueven bien o menos bien y corregir lo que haga falta pero el animador también tiene ojo suficiente como para decir quizás aquí justamente no me va bien el punto de ancla quizás lo necesito un poquito más abajo porque quiero hacer esta animación y esto el artista 2D que se encarga de hacer el personaje quizás tampoco lo sabe entonces también es mucho trabajo de comunicación de necesito que me hagas esto así 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 para poder hacer esto y esto y entonces ya lo tienes en mente y trabajas de una manera distinta se comenta Miguel que intermediario se refería a programa bueno un software intermedio pues hemos mencionado hemos mencionado varios que puedes utilizar esto depende del proyecto y del estilo claro a ver este personaje por ejemplo si lo animase en Unity tendría como obstáculo que no podría hacer animación en Maya por ejemplo si cojo aquí la flag y le hago un control T Smile tiene como una especie de malla como esta para que tú puedas mover las cosas como te interese ¿vale? y puedes adaptar las mallas para moverlas eso Spike te lo permite pero en cambio Unity creo que todavía no creo que de momento tiene sistema de huesos que tú te montas creo que de momento bípedos no sé si alguna cosa más tampoco yo no suelo encargarme de animación porque esa animación la lleva Pablo y claro es como cada software cada proyecto tiene unas necesidades distintas y al final lo que vas a tener que hacer es buscarte las castañas en Google como todos claro es decir vale pues para conseguir esto mejor esto o para conseguir lo otro pues mejor lo otro y hay muchísimas opciones en el caso de todo lo que sean temas de animación 2D si os interesa stay tuned porque haremos una masterclass seguramente de animación 2D pero todavía no está programada la fecha Pablo seguramente es quien llevará esa sesión y ahí podéis preguntarle todo lo que queráis sobre animación animación sí yo de animación sé lo justito porque me da un poco yo me he encargado más bien de hacer cosas en 2D modelos en 3D y animaciones muy básicas de 3D entonces ahí sí que Pablo os va a poder guiar muchísimo mejor para viendo la pregunta de Atletis Unreal en 2D o sea yo trabajo en Unreal y aún y así las cosas en 2D las sigo trabajando más en Unity porque Unreal al final con el tema de los blueprints aunque los van afirmando cada vez más todavía sigue siendo matar moscas a cañonazos y te genera una cantidad de basura de código que si no sabes C++ es difícil que puedas limpiar que si tienes que trabajar en Unreal se puede trabajar en Unreal en 2D pero no es lo más óptimo Sí el tema de Alan no sé si lo quiere se requiere que el personaje tenga acciones en diferentes posiciones correr, morir, saltar ¿hay que dibujar el personaje en diferentes posiciones? Es recomendable también depende del tiempo que tengas si te dan una semana y no hace falta que tenga un nivel de detalle muy elevado es probable que puedas esbozar algunas o sea algunas poses de su manera de correr pero no vas a tener que dibujar todo el ciclo de correr sino creo que más o menos el personaje cuando corra va a tener un aire así y esto va a ayudar al animador a decir ah vale pues para buscar la referencia pues tengo que buscar algo más o menos así y básicamente es esto a la hora de dibujar líneas yo siempre lo hago con pinceles debería pasarme a cosas que no sean adobe para poder trabajar más con líneas vectoriales que creo que es el caso de no sé si el Psy o hay dos más que ahora mismo va muy bien para dibujo Sketch creo que también tiene bastante fama de vectorial pero es más para interfaz son como homólogos claro sí eso es más para interfaz pero sí que para dibujo se usa mucho Psy y luego hay otro que no me acuerdo nunca del nombre y que me lo han recomendado mucho no lo sé quizás Miguel lo sabe pero o sea Miguel Núñez creo que quizás conoce el programa pero no sé el caso es que hay varios software que son alternativas a Photoshop y varios tienen la opción pincel vectorial que te hace las líneas mucho más limpias que Photoshop pero yo me he acostumbrado a Photoshop y tengo mis o sea por ejemplo si quisiera hacer Tiles pues me es mucho más fácil hacerlas en Photoshop porque tiene herramientas para que sea mucho más fácil y hace muchos más años que trabajo en Photoshop podría aprender el programa debería aprender otros programas sí y vosotros también no ese sí ese gracias el clip estudio sé que es de pago y que es bueno pero tampoco es muy caro no es prohibitivo como Adobe que Adobe es bastante caruso pero claro también es eso que la suite de Adobe al final si usas Premiere si usas Illustrator al final acabas cayendo en el pozo de Photoshop también pero bueno depende también de a qué a qué tiréis más yo como tengo un perfil más abierto ahora por ejemplo estoy haciendo Storybooks pero también estoy haciendo interfaz y estoy haciendo ilustraciones al final estoy usando programas bastante distintos de Adobe entre otros incluso estoy haciendo cosas en 3D para los para los Stories entonces al final es que encontréis las herramientas con los puros funcionan y no sé si hay más preguntas o alguien quiere saber algo aprovechad que todavía queda aquí un poquito de tiempo pero vamos que yo creo que ya para la sesión súper bien preguntas han habido bastantes veo que hay mucho interés en proseguir el pipeline en ver hasta dónde podemos llegar es interesante vale bueno como última cosa casi me lo dejo yo por ejemplo tenía en mente integrar el personaje en el desierto este bueno esto es Crimson Waste es un escenario de la serie de animación Shira y quería ver cómo quedaba en este escenario y aunque la resolución es muy diferente porque he tenido que ampliar la imagen mucho para que pueda encajar el personaje todavía al menos en colores y en estilo veo que puede tener cierto encaje y si esto fuera un videojuego no me daría mucho el cante y al final pues podéis coger escenarios varios para poder acabar de de ver si funciona o no el el dibujo los pinceles y vale los pinceles de línea efectos de luz vale todo esto son cosas que hago con pinceles y modos de fusión los pinceles si queréis puedo mirar de compartiros un enlace de alguna manera pero no debería utilizar redes para ello porque si no me puede puede ser un poquito incómodo así que veremos la manera de que pueda compartirlo fácilmente bueno si son de dominio público sí pero si no pues lógicamente no es posible claro entonces a mala si no mi twitter es andiesafo igual me deja esto editar pero vamos ahora mismo es tenéis la tenéis la ficha de andy bueno Andrea que también usa andysafon creo que es arroba andysafon pero lo podéis consultar en la página web de levelup barra equipo ahí está el perfil de andy con sus redes sociales por si queréis seguirla etcétera vale si me seguís en twitter me mandáis un privado y os mando el pack que tengo de pinceles vale es un problema que al final están por todas partes entonces que estudié tenemos tiempo si todavía sí hasta donde tú quieras vale a ver estudié un ciclo superior un ciclo de grado superior de videojuegos pero era una cosa un poquito rara porque es un ciclo público pero municipal entonces era como medio concertado y tenía ayudas de la generalidad y como cosas muy raras que era como se supone que era público pero acabas pagando cosas que es como la magia de Cataluña y básicamente era que tiraban de el temario que se hace en ilustración y animación y lo adaptaban para videojuegos tipo teníamos técnicas industriales y técnicas industriales era programación cosas así porque también yo estudié en 2011 2012 entonces era quizás la tercera promoción de ese ciclo y todavía no estaban del todo asentados ahora ya hay como más oferta educativa de hecho si hay gente de México hay un podcast que creo que comparten bastante información sobre información sobre formaciones en México que se llama Detrás del Pixel que lo lleva Mario Carballo y la verdad es que hay profesionales dentro de la industria de México o hispanohablantes que van a compartir cosas que seguramente más yo me interesen pero sobre todo para temas de formación en México pues está guay luego ya hablando con porque tengo una amiga que es game designer y artista de Perú y ella por ejemplo estudió Bellas Artes y dice cosas del tipo bueno y antes de hacer un retrato en mármol pero la verdad es que he tenido que reaprender todo para acabar haciendo videojuegos yo después del ciclo estudié un máster en 3D y diseño de videojuegos que al final de diseño de videojuegos no había nada y era todo 3D para AAA en 15 que es en Madrid porque básicamente era el centro más barato que podía haber pero hay como un montón de sitios en España donde puedas estudiar videojuegos y nada y sobre todo como mucho autodidacta y muy autodidacta buscar mucho en Google si algo me ha enseñado a programar es Google nada más y bueno y modelar y dibujar pues lo que dedique cada uno de su tiempo libre que puede ser hasta el infinito y más allá cierto genial vale pues creo que ya estaría ¿no? sí en principio nada agradecerte la sesión voy a pasar la cover ya ha sido una sesión súper interesante creo que los compañeros compañeras que han venido están bastante contentos y yo también todos nosotros y esperamos que que nada que compartáis vuestro feedback nos rellenéis la encuesta para saber un poquito más de vosotros y y podáis venir a futuras sesiones y que le 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 Gracias. 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 Gracias.